Muy bien, número 4, Timmy Uy, ni salió en el video Ya, Timmy, no estés triste Ah, mi panza Ah, ya se pasó Timmy Turner, ah no, ese no es Libro En tu estantería que creías perdido Y mucho tiempo después lo encontraste Mira, la estantería es un desborde Confirmo Si vieran hacia arriba Si, de hecho a veces tengo miedo que se vayan a caer Los de hasta allá arriba, hay pañales allá arriba Cuando nos mudamos de casa me traje varios libros Y me preocupó bastante porque hay uno en especial Que en su momento me gustó bastante Y hoy algunos me han pedido reseña Pero me lo dio mi mamá Entonces no lo encontraba Y no manches, sentí la muerte chiquita Y aquí está el monje que me dio su fe Sube raro Si, se nota que Estaba perdido Lo encontré Hay gente que ama este libro Les gusta mucho Como ven, quieren reseña A mí ya no me agrada tanto Porque es como superación personal Pero está bonito Recuerdo que me gustó mucho Lo leí como tres veces En la prepa Ya ni me acuerdo